Señora Presidenta del Congreso de la República que no dejó entrar a Schnauzer Sagasti, Señores Otorongos, Señor Presidente de Bolivia que me prestó su traje, Rey de España, Rey de la Papa, Rey de Gamarra, Mujeres, Hombres y Transformers del Perú, A mis hermanos originarios, a los ronderos, chipivos, lauchulú y el ingeniero bailarín Ola. En los años 1600, pam, 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 donde Tirano mandó, pam, 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 en las calles de Cartagena aquella historia vivió, Nuestro país ha crecido como los cachos de Robotín, Soy hijo de este Perú, me siento orgulloso de ser hombre de campo, No los defraudaré, se los juro por mi caballo, Nos toca gobernar en un momento grave, la salud será nuestra prioridad, Por eso bajaremos el precio de la chela, más salud para todos, Construiré hospitales donde no hay, donde hay ya no, pa' qué, aplausos, No expropiaré nada, es falso como los dientes de chibolín, No más monopolios, solo se permitirá damas, ludo y ajedrez, Eliminaremos la corrupción, tengo un cerrón de ideas para acabar con ello, En minería, solo permitiremos la expropiación y la explotación de cobre para asegurar la T de cobre, Pagaremos la deuda social del magisterio y la deuda que tengo aquí en la tienda del costado, Vuelve el servicio militar obligatorio, no más políticos, o sea, no más vagos, Ni chicos realities, Los malos extranjeros tienen 72 horas para abandonar el país, Solo quedarán las buenas extranjeras, Explicaremos la fábula del pollito muerto que se hacía vivo, No sé, vivo o muerto, como en la vaina, Compraremos siete razonadores magnéticos, Nacionalizaremos a la esposa de la padula y la novia de Robotín, Y hasta acá nomás para que entre en el TikTok.